Buenas gente, estamos en Juego de Tronos de Telltale Capítulo, no sé muy bien cual la verdad Pero en el último hicimos el juramento con la Guardia del Alba y tal Y bueno, vinieron a visitarnos Y teníamos que ir a buscar la Arbolera del Norte o algo así se llamaba Así que todo pinta a que vamos a desertar No sé si desertaremos de la Guardia del Norte solos o acompañados En teoría creo que prefiero ir solo Pues desertar es que te condenen a muerte Así que prefiero no enmarronar a nadie Y básicamente el capítulo anterior fue sobre eso Vale, sesión final, esto que Bueno, no sé por qué capítulo vamos exactamente Ahora lo veremos Episodio 3, estamos Dracarys Episodio 3, ¿seguro? ¿Tanto había avanzado yo? Bueno, pone que episodio 3 Supongo que saldrá una especie de continuar aquí Una especie de... Como en capítulos anteriores Tal, que te hacen un resumen ¿La boda? ¿Quién se casa? Ah, se casa en Marguerite Ya ves tú, qué ilusión Atender a una reina, vamos Es el día de Marguerite No el nuestro Somos criadas, nada más Porque tenemos que poner cara triste Bueno, con esta matamos a un guardia Y un chavalillo nos ayudó a esconder el arma, creo Ten cuidado en quien confías Sí, sí Como te equivoques Te apuñalan por la espalda Que sea cautelosa mejor No sea que nos metan líos ¿Lord Morgren? No Este creo que fue el que vino a la guardia del alba Este no, el otro No sé si en este capítulo Acabaremos el tercer capítulo Completo, no lo sé Marguerite no se verá por un par de minutos ¿Puedes hacer una excusa para mí? Por favor ¿Crees que es sabio eso? Estoy seguro que sabes lo que estás haciendo, Sarah Marjorie está tan ocupada No puedo simplemente esperar a ella para encontrar un partido para mí Sí, bueno, pues venga, inténtalo Yo no digo nada Busca novio, anda Vale, este fue el chaval que nos ayudó Le estaban matando y nosotros apuñalamos al guardia para que no lo matara Vamos con él, a ver qué quiere ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, no, no debería estar aquí Pero tenemos que hablar Eh, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien, estoy bien Bien, gracias Solo necesito que te acercarte ¿Qué pasa? ¿Quién me quiere matar ahora? Estaba en el floreo de la noche Y he escuchado a un par de guardias de Lannister Hablando de... ¡Shh! No, coño, que no se calle Que hable Que... Vale, saben lo del guardia ¿Te has deshichado del cuerpo? Vale, lo ha hecho Yo le maté y él se deshizo de él Pero el arma creo que me la quede, eh ¿Qué es eso? Si vamos a sobrevivir esto Oh, todavía tengo el cuchillo Oh, no Como revisen mi habitación o algo Creo que está ahí ¿Por qué no coges el cuchillo Y lo tiras al mar O lo tomas por culo? Si ahí no van a mirar ¿Por qué no vas a mirar? Solo no te vas a tener más problemas Y yo... Voy a mirar a tu lado Estamos en esto juntos ahora ¿Por qué me ayudas? ¿Qué por qué me ayudas? Mi nombre es Tom ¿Por qué estabas allí? Dame información Hombre, la traducción del texto No es muy buena, eh Hola ¿Qué? No habrás escuchado más de la cuenta, ¿no? No confío en ti ¿En serio? Un trist en los bosques Con ese chico No quiero decir que sea malo Pero Si todos los lords y knights En King's Landing Que no nos digan Que nos han visto juntos Mejor Esta me quiere hacer chantaje, eh Directo a la pinta No me fío de esta tía Un pelo Hubo un momento En el que podía confiar en ella Y le dije que no Y lo mismo Me guarda rencor por eso La lluvia es de Castemerro Hombre, Marguerite Si que se parece bastante A la de la serie, eh Esta es la... Cersei, tal vez Si Joffrey Va a requerir a su rey de rey de cerca A la mano Durante la fecha Estoy afraid Que no tendremos espacio Para tus maestras Pero ¿Qué fue eso? ¿Te objecas? ¿Es eso lo que he escuchado? Yo... Si vas a hablar De tu gracia No, tú no eres mi ama, eh A mí tu rey me la suda Yo soy doncella de la marguería Obedezco a esa A ver si palma el puto Joffrey ya Hubo un momento en el que creo que no me quise encarar a Cersei Pero me arrepiento ahora, eh A ver esta que nos cuenta ahora ¿Qué significa eso? ¿Tú y Tyrion? ¿Qué haces refleja en mí? Si algo está pasando, necesito saberlo ¿Qué haces aún más tiempo para decirme? Estoy sorprendida de ti ¿Sara? ¿Qué sabes de esto? No puedo decir Mi señora Ella es tan grande misterio para mí como para ti No me importa lo que tus intenciones eran, Mera Viste a un Lannister detrás de mi espalda Pero Tyrion es buena gente, hombre No es como los otros ¿Por qué estás haciendo problemas para mí? Mi familia está desesperada ¿Cómo no me necesita? Nosotros perdemos todo Tengo que hacer lo que sea que pueda para ayudarlos No estoy blindada a tu dolor, Mera Pero tus problemas no son los únicos en el mundo Hija puta esta también, ¿eh? Solo mira por sí misma Me mantendré alejada Me mantendré alejada Por favor, no envidme a casa Esto no puede suceder de nuevo ¿Y para qué quiero quedarme aquí? Realmente Vete a tu casa con tu familia y ya está, ¿no? Si estabas mejor Hombre, yo si veo a Tyrion volveré a hablar con él, ¿eh? Me la suda la promesa Le he dicho eso por decir Si veo a Tyrion, vamos Me tomo unas copas con él y le toco A ver si se recupera y le damos una paliza al gordo ese Es el White Hills Al White Hill Al White Hill ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué indomación están haciendo? Han aparecido aquí y comenzaron a golpear sus hermosas Voy a dejar mi sentinel Vete adelante, Tarlyon Y te encuentro a Duncan en la corte Vale, Duncan es el que fue a ver al muro Estamos solos y no tenemos fuerza para luchar ni nada Tenemos que aguantar toda la mierda que nos echen No queda de otra Ahora mismo hay que aguantar hasta que nos recuperemos No sea que digamos algo que no debamos Y nos corten el cuello Porque ahora mismo Sin poder defendernos No es buena idea Es Duncan, ¿no? Me parece ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¡Yo necesito saber! ¡Ja, ja, 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 ja! Esas son palabras muy fuertes Para un burro que no puede llevar un arma ¿Quieres comprobarlo? ¿Si puedo? Encontre tu respeto a Griff Whitehill, el hijo de nuevo de Lord Nathalie, y el comandante de este garrison. El rojo de Roderick que te llamábamos. Levantando a tu perro, levantando a mi familia. Ahora mira a ti, ¿eh? Roderick, el rey. No te reconozco. Pero el nombre suena, ¿no? Padre. ¡Pathetic! ¡Que de tu hombre fuera de mi vista! ¡Esto es absurdo! ¡Eso suena a ver! 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 No creo que él lo obtiene. No, Lord. No creo que él lo obtiene. Tu hermano Ethan no lo obtiene. ¡Eso lo comiste! ¡Estoy en cargo ahora! Y la primera cosa que necesitas saber... Es que si no estoy feliz. Vamos a acabar con su felicidad, ¿no? A ver si me da opción. Tú te quedaras donde yo te diga. Estas personas vivan, pero no nosotros. No me importa si eres feliz o no. Un cuarto de lo que te he dicho. No estaba preguntando, Roderick. Si no, no, no. Si no, no, no. Tendré mi mente. He escuchado lo que has hecho. Puscando el vino a ellos. Poniendo a ellos. Poniendo a ellos. Eso termina ahora. No estoy aquí para mantenerlos en línea. Estoy aquí para mantener a ti en línea. Si no hay alguien que te gusta, puedes ir a volver a la caja. Cuéntate, Roderick. Esto es contra el rey de la reina. No tienes derecho a hacer una tan mala. Tienes derecho a hacer una tan mala. Tienes derecho. Tienes derecho bajo las ordenes de Bruce Bolton. El guardián del norte. Oye, el Ramsey se no murió, ¿no? Creo que no, eh. No presiones tu suerte. No presiones tu suerte. Estás aquí para mantener a tus soldados. Eso es todo. No actes como si eres algo más. No te escuchas, Roderick. Y eso es un maldito para un maldito. Ahora. Me y yo. 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 Vamos a intentarlo, eh. Si me deja, claro. No. Sabes mejor que eso. No me ha dejado opción. Esto es increíble. Roderick. No puedes dejarlo hacer esto. No puedes entrar. Podemos y vamos. ¿Qué puedo hacer con el lisiado, tío? Ahora. ¿Eh? Soy el único lord aquí. Vamos. No me da opción, eh. Logro garrisons. Pues no me ha dado opción. Yo quería pegarme ahí o algo. Ya tendremos nuestro momento, eh. Parading in here, como un conquering poquino. Fue malo cuando eran solo los soldados. No tenemos ejército o algo, coño. No tenemos ejército o algo, coño. Me desharé de Griff. No hay nada. 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 Muy bien, mi lord. Pero Griff Whiter no es el comienzo de nuestros problemas. O el fin de ellos. Griff creo que era el gordo, eh. El padre. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Cuando la mujer, denunció una vez. Lo he deshidratado nuestro mundo, hidratado parpínosos y roto nuestros árboles. Lo he tratado. No hay nada. No hay nada. Así que no hay nada. No hay nada. ¿Cómo atacar un joven? Quiero atacar, tío. Rion. Ese es el hijo también, ¿no? Lo tiene en su huestrado o algo. O la hija. Bueno, por el nombre parece hijo, más bien. Es verdad, se la han llevado a prisionero al otro. Tampoco podemos arriesgarnos mucho porque el otro muere. Hay que ser pacientes. Lo suyo sería en este caso, un rehén por otro. Pero claro, no tenemos ejército. Necesitaríamos un ejército y pillar a uno de rehén. Vale, vamos a mirar este. Expulsar a Griff. Salvar a Rion. Echamos al tío este de la casa o salvamos al... Primero yo creo que hay que salvar al chaval, ¿no? Y luego ya le echamos. Vamos a escoger salvar a Rion. ¿Dejarías morir a Rion? Yo creo que he tomado la mejor decisión. No tenemos la mejor decisión. No tenemos dinero para comprar inmaculados o algo. Asher estaba en camino, creo, ¿eh? Vale, pues la chica es la clave. Hay que dar caña con Mira. Puede que no tengamos opción. No hay que precipitarse porque... ...la podemos cagar, ¿eh? No, no. No será tiempo antes de que podamos hacer acción. Bueno, una vez o otra hay una lucha de Rion. Así que tengo mucho que preparar. Y hombres que entrenar. Hay que ser pacientes, no queda otra. Por muy mal que lo pasemos. Lo que pasa es que si somos muy pacientes... ...la cosa puede llegar a descontrolarse. Podemos confiar en ella. No tenemos opción, yo creo, ¿eh? Es lo único que tenemos. Habrá que fiarse. Sí, pero que no tenemos ejército. ¿Cómo coño vamos a ir para allá sin ejército? Está tensa la cosa. Y a ver, Aser, si no tarda mucho en venir. Quiero la pie de ropa servida con una cebolla de limón. Tendremos que dejar que la cocina se vea. Y estas flores. Están todos malos en la Crona, Lance. Mira, ¿estás escuchando a mí? No. Lady Margerine, buenas tardes a ti hoy. Gracias, Lord Tyrion. Y tú, Lady Mira. Una palabra en privado, si me lo puedo. Voy a volver a ella corta. Me ha dicho que no hable con ella. Muy pronto, tú serás la reina. Y si eres algo que me ocurre, me deniarán a mí toda tu vida. Me siento, Lord Tyrion. Pero Lady Margerine me conoce. Muy bien. Solo sabes aquella cuestión que hemos discutido. La regla royal se encuentra en mi mesa. Y tendré a mi espada de la espada en la primera oportunidad. Pensé que querías saberlo. Buenas noticias en un día que nos ha gustado. Gracias por decirme, Lord Tyrion. Oh, una otra cosa. La favor más valiosa es la favor de la que no gasto. Tal vez me llamaré a mí para una danza de la espada. Adiós las festividades. Buenas noches, Lord Tyrion. Lady Margerine, bienvenido a la familia. O mejor o menos. Lord Tyrion. ¿Qué es lo que me dice de esta hora? ¿Qué es lo que me dice de esta hora? ¿Qué es esta palabra de un decreto royal? Sabes que no quería hablar con él. Hoy en todos los días. ¿Qué es lo que me dice de esta hora? Bueno, esta haga lo que haga la decepciono. Porque te por culo, tía. Casi se pone a llorar porque no le ha pedido ayuda con el vestido y tal. Ah, que se enfade, que leen por culo a esta también. Estamos en la guardia, ¿no? Creo. Sí. ¿Qué pasa, John? No puedo decirle que quería. A lo mejor si se lo cuento, viene conmigo. ¿Es así? El viejo nos dijo una historia sobre los dragones de agua. Y los árboles más altos como el cielo. Lo mismo cuando tenga que desertar, deserta a este conmigo o algo. Sí, yo creo que sí. En algunos sí. Finn... Finn, venga. Estoy feliz de que puedas confiar a tu hermano. Lo recuerdo. No recuerdo quién era Finn ahora mismo. Callis Wells, de Stony Sept. Y finalmente tenemos más spawn de novedades, Tainy. No. Britt Warwick, de House Whitehead. No puede ser. House Whitehead. No sé si no te traes aquí. Este es para los bolteros. Sí, 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 lo conozco. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Garrett! Es hombre muerto. Y ese hombre merece morir. Cuidado. A pronto serán un hombre que se ve. ¡Snow! ¿Ves a estos nuevos recruits de la maestra? Es familiar de los otros. Pero obviamente no podemos matarle. Estoy aquí porque de ti. Me he enviado a la guerra para ese pequeño partido que hice con tu familia. No creo que se termina. Lo mejor que veas tu vuelta. ¿Qué estás esperando? Aquí no durarás mucho. No te lo quieras. Estás muerto antes de que tomes el Havill. Pero si le has traído yo una paliza, ¿no? Me suena. Joder, que de secuencias y que cortidas. Volvemos a la boda. Con Mira. Se está casando con Joffrey, creo. Pues aquí es cuando moría Joffrey. Por lo menos en la serie. No sé lo que hiciste con Tyrion Lannister. Pero me gustaría que te apuntes. Pero nunca debería haber afectado a mí como esto. Pero no me gustaría que no me guste, Sarah. He estado luchando por las vidas de mi familia aquí. Y lo que Tyrion Lannister hizo para mí, puede haber salvado. Pero si tienes un lugar en la boda, no es tan importante. Lo entiendo. Bueno, espero que sea bueno. Porque tú no sabes cuánto furiosa Marjorie es en ti. Todavía puedo redimirme. Hay que convencerla de que no nos despida. ¿No es? No es tan dramática. No es tan dramática. No es tan dramática. Que sí, hombre, que sí. Que la convenzo fácil. ¿A mí? Oh, no. Están ya serviendo a ti. ¿Por qué? Te perdiste todo. ¿A mí de qué? ¿Estas en los jardines la otra noche? Con Damien. ¿Ese es el niño o el tío que matamos? Antes de que desapareciera. Tengo algunas preguntas para preguntarte. ¿Qué hiciste ahí con él? ¿Te equivocas? ¿Te hiciste un error? ¡Oh! ¡Siete helas! ¿Este ahí, chica? Necesito una taza o una llave. No, 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 no. Necesito encontrar a alguien más. No he terminado con él. ¿Estás enfermo, hombre? ¿Crees que tengo tiempo para despedir con las manos? Relájala o tendré la Queen Cersei encontrar otra trabajo. Hay que matar a este también, entonces. A ver, ¿este qué quiere? Este yo creo que se huele a algo, eh. A lo mejor se molesta la otra porque he rechazado su ayuda, eh. ¡Wow! Solo he rompido una buena chica perfecta para venir a tu rescate. No necesito explicarme todo eso. ¿Por qué me ayudarías? ¿Por qué querías ayudarme? Bueno, no lo solo para tu beneficio. ¿Entonces, por qué? Tal vez reconozco a un espíritu kindredo. No es cada pequeña maestra que puede cobrar un decreto de arroz con el relojado con el relojado justo bajo mi nariz. Me considera impresionante. Mis partners, yo estoy feliz de que me pensé bastante diferente sobre eso. En ese momento, arroz fue robado de mi familia. No fue nunca tuyo para vender. Había hablado con fuerza, mi señora. Pero aún así, me wonder si estás listo para jugar este juego. Pues no, ¿por qué? Espera algo a cambio, seguramente. Nadie da nada gratis, ni siquiera Tidion. ¿Me fío de este o no? ¿Qué condiciones? A ver qué me dice. No creo que te va a afiarme. Mira, se muere Jofric. ¿Qué le jodan? ¿Culpan a Tidion ahora? ¿O en teoría deberían hacerlo? Sí. Sí. ¿Qué le jodan? ¿Qué le jodan? ¿Jofric es muerto? No jodan que hemos perdido eso. Puedo conseguir el decreto. Puedo conseguir el decreto. Puedo conseguirlo. Puedo volverlo de su casa. Eso no sería un fácil de hacer, especialmente no. Pero si fuera a desaparecer, quizás pudiéramos hablar de nuevo. Este es un puto interesado de mierda, ¿eh? Viene el guardia de nuevo. Y me han visto, ¿eh? A ver si podemos conseguir el decreto ese. Abrimos de golpe. Como haya alguien, vaya marrón. Tú, ábreme la puerta con una ganzúa o algo. Tengo que entrar ahí. Tom, estoy en problemas. No hay algo dentro que necesito conseguirlo. Si no, va a ser un lugar. ¡Bien! No hay problemas llorando, puede ser problemas para mí también. ¿Qué le jodan? ¿Qué le jodan? ¿Qué le jodan? Tengo una idea. El terreno. Yo por ahí no subo, ¿eh? Puedo, tal vez, subir por el río. Puedes o no. Ayúdame, anda. Si te matas, te has matado, me la suda. Necesito eso. A que se mata, ya verás. ¿Qué piensas que estás haciendo aquí? No deberías estar en algún lugar cerca de este lugar. ¿No sabes que IMPHU ha muerto en la esquina? Yo estaba... Yo solo necesitaba salir. Después de todo lo que ha sucedido, fue terrible. No, estoy seguro de que lo hiciste. No voy a preguntarte de nuevo. ¡Oye! Si tú, tú no lo haces. Yo te mando a abrir esta puerta de una vez. ¿Qué le jodan? ¿Qué le jodan? ¿Qué le jodan? ¿Qué le jodan? No te muevas. Tom, es yo. ¡Abre! Dios, eso fue cerca. Aún casi no me lo conseguí volver a ir aquí. Debemos apresurarnos Vale, necesitamos eso A ver dónde está Encima de la mesa había dicho, ¿no? Abrimos el cajón A que nos ha mentido, y no lo tiene Libro de contabilidad Este es el decreto Solo una letra de Tywin Lannister ¡Tyrion Stronghold! ¡Tenemos que irnos! Creo que el Lannister guarda está de vuelta ¿Quién es el otro? ¡Mierda! ¡Suscríbete! He encontrado una manera de distraerlos ¿Cómo abri... me llevo la caja, eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Y después! ¡No, Shedan! ¡Vamos! ¡Esis! Usamos esa La negra Vámonos de aquí Bueno, lo hemos conseguido Vale gente, un segundito Voy a hacer un corte Y no sé, voy a mirar Cuanto le queda a este tercer capítulo Si veo que le queda poco Seguimos Si no, pues volveré ahora Y para despedir el vídeo Básicamente Así que ahora volvemos Vale gente, ya he estado mirando Y por lo visto es bastante largo el capítulo De hecho no creo que ni en el siguiente capítulo Acabe el episodio Así que vamos a dejarlo por aquí Que llevo unos 34 o 36 minutillos Según he mirado Y poco más, seguimos para el próximo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!